María Antonieta Mejía, quien es congresista por el Partido Nacional, se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más visibles de la política nacional por sus constantes cuestionamientos al actual gobierno que dirige Xiomara Castro. Mejía resultó electa congresista en las elecciones generales del 2021. La guapa legisladora representa al departamento de Francisco Morazán. La hermosa parlamentaria integra la bancada del Partido Nacional de Honduras, que actualmente es oposición. Su beligerancia la ha llevado en los últimos meses a ser una de las caras más visibles en la palestra política nacional. No solo es una cara bonita, en las sesiones legislativas frecuentemente se le ve cuestionando el oficialismo y realizando planteamientos políticos. María Antonieta Mejía tiene actualmente 43 años de edad. La congresista del Partido Nacional, aparte del español, maneja dos idiomas más, inglés y portugués. Cuenta con una amplia experiencia dentro de la administración pública. Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, del año 2014 a 2022, ocupó varios cargos en diversas secretarías de estado. Fue subgerente de recursos humanos en la Secretaría de Finanzas entre el año 2010 y 2014. Fue gerente de recursos humanos en la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de INAF entre 2014 y 2015. También fungió como directora de género en la Secretaría de Finanzas entre 2013 y 2019. Es actual directora de la Unidad de Instituciones Descentralizadas en la Secretaría de Finanzas desde 2019. María Antonieta se graduó en 2005 como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, cursó una maestría en dirección empresarial orientada en recursos humanos en la Universidad Tecnológica Centroamericana en la Universidad deľa Unitec. Sí, 100 mil d blog! en la Universidad de América converter